La Asociación de Cuentacuentos Rompenubes La Asociación de Cuentacuentos Rompenubes ¿Por qué? ¿Cómo ha podido ocurrir? Arte dibujado en un escenario a través de las sombras. Esto es lo que nos ha propuesto la Asociación de Cuentacuentos Rompenubes a través de un espectáculo de sombras japonesas. Vamos a ver en qué consiste. El espectáculo se ha desarrollado en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano. Este montaje de sombras japonesas narra la historia de un joven samurái que tras perderlo todo en una batalla deberá pasar la noche en un templo encantado. Javier César Niño y Sonia Escudero son los ilustradores de esta obra teatral cuya preparación ha durado más de un mes de trabajo. Ese toque oriental, el trazo es tirando a moderno, pero me he basado un poquito en los antiguos grabados japoneses. Demostrar que podemos hacer muchas cosas, que en esta ciudad se puede hacer cultura y sobre todo defender la figura de Cuentacuentos. La representación ha sido posible gracias a un acuerdo entre la Asociación de Cuentacuentos y el Museo Patio Herreriano que de forma gratuita y en una sesión de puertas abiertas han acercado la cultura tradicional japonés de los vallisoletanos. Pues con este espectáculo que nos acerca un poquito a Oriente nos despedimos. La información regresa mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!